Mi querido Luis, a ver, vive de tus rentas, es como el sueño de mucha gente. El sueño de todos, querido. Voy a entrar ya en materia, ¿cómo le has hecho tú para hoy vivir de tus rentas? Bueno, primero, te decía yo, es el sueño de todos, creo que claro, también hay que soñarlo. Se vale visualizarlo, por supuesto, pero una vez que lo puedes visualizar, lo puedes imaginar, pues hay que trabajar en ello. Lo más importante es entender que vivir de las rentas es posible, pero incluso sin dinero. Quiero dejarlo claro desde ahora porque muchas personas creen que se requiere mucho dinero. Tú dijiste hay que pagar el precio y no te digo que hay que pagar el precio, no me refiero a dinero, porque hoy puedes comprar una propiedad, por ejemplo, apalancándote con el dinero del banco. Use banks money, como dicen los gringos, y esto es a veces algo que no entendemos. Entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, primero, por supuesto, hay bancos que te dan hasta el 90% de hipoteca. Hay que pagar algo bueno, sin duda, a lo mejor un poco del engancho, a lo mejor los gastos de escrituración. Pero el secreto es tener que encontrar un inmueble que tú puedas comprar y que se pueda pagar solo. O sea, le trasladamos esa obligación de pagar la hipoteca, porque es el miedo de todos. ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? Yo no quiero tener un inmueble, sobre todo la generación, hoy también el mercado laboral, los millennials. Nosotros los millennials. Ah, sí, exacto, exactamente. Exacto, bien dicho. Dicen todos que es una generación que no quiere meterse a estos compromisos, que no quiere estar comprometida a pagar cada mes. La verdad es que es por el miedo de no poder pagar. Y esto es cierto, se vale tener miedo, pero lo que hay que entender es que le puedes trasladar esa obligación de pago tal que te renta el inquilino. Y puede ser un inquilino a mediano plazo, a largo plazo, pero no es el ideal. La mayoría de personas que presume que vive en la renta, seguramente muchos de los radioescuchas deben decir yo vivo en la renta, porque me compré un depa y vivo en la renta. Correcto. Pero, ¿cuál es la media? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis financiero, una auditoría de activos. Tú que nos escuchas, pregúntate cuánto vale esa casa y cuánto te deja de renta respecto del valor, porque pocos lo entienden. Les costó un departamento un millón hace cinco años y dicen ahora me deja veinte mil pesos. Sí, pero ¿cuánto vale hoy? Exacto. Hoy a lo mejor el departamento vale dos millones. Si te deja veinte mil pesos, pues es una muy buena cifra, porque estaremos hablando de más o menos el diez por ciento de rentabilidad anual. Pero la media en todo México, el porcentaje promedio que te deja una propiedad en 30 es entre el cuatro y el cinco por ciento. Entonces a la gente que le compró un departamento dos millones, le deja cien mil al año, que si hacemos la devolución entre doce, pues son como nueve mil pesos, ocho mil pesos. Y ya las personas dicen ya vivo de las rentas, pero nadie hace cuentas. No, espérame, te deja esos doscientos mil pesos, pero hay que hacer un análisis financiero respecto de cuánto pagas de predial, cuánto te costó cuando el dinero se fue, resulta que te dejó la pared sucia, cuánto te cuesta el mes que no lo rentaste. Pues realmente en promedio yo, mi experiencia, el análisis financiero que hacemos en todas las propiedades es que una propiedad te cuesta dos por ciento de su valor a la línea. Mantenerla. Hablo del predial, hablo del mantenimiento preventivo, del mantenimiento preventivo. Entonces la gente dice, no, hombre, yo vivo de las rentas, sí, te deja doscientos, pero gastas cien al año, es que nadie se cuesta, te deja cien, te deja el dos por ciento. O sea, si invertiste un millón de pesos y te deja el dos por ciento, yo te pregunto, eso es vivir de las rentas. Para mí no es vivir de las rentas, vivir de las rentas es tener por lo menos una rentabilidad del nueve, diez o más porcentaje, pero rentabilidad bruta, no, 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 hablo de rentabilidad neta. Para que una rentabilidad neta sea del diez por ciento, tienes que tener una rentabilidad bruta del catorce, quince por ciento. O sea, si un inmueble te costó un millón de pesos, le tiene que dejar por lo menos cien cincuenta mil pesos al año para que quitándole los gastos. Ahora, lo segundo que hay que entender, Javier, es que los inmuebles sí te dejan rentas, pero tienes que analizar los inmuebles para hablar de una rentabilidad compuesta que tampoco nadie mide. Por un lado es la rentabilidad, o sea, ese cash flow, esas rentas de las que te hablan el diez por ciento mínimo que tienes que dejar después de gastos, si no, no es negocio. Y luego, por el otro lado, la plusvalía. Yo le preguntaría a tu audiencia, y ojalá que manden los comentarios aquí en tu programa, quién sabe cuánto vale su casa hoy, quién la mide cada año. Porque es algo que hay que medir cada año. O sea, cuánto costaba mi casa en dos mil veintidós. A lo mejor costaba dos millones. ¿Cuánto vale en dos mil veintidós? Bueno, ya dos millones. O sea, aumentó cinco por ciento la plusvalía. ¿Cuánto costaba en dos mil veintiuno? Y así, pero nadie lo mide. Porque para que un inmueble sea negocio, tiene que haber, por un lado, esta rentabilidad, este cash flow que te genera las rentas, y por el otro lado, tiene que haber plusvalía. Porque si no, un inmueble puede convertirse en un pasivo. Hay gente, Javier, que incluso, y aquí me encanta Guadalajara, que por cierto es una de mis mujeres favoritas. Pero hay gente que se compra el second home, ¿no? En Tatalpa, o allá en Chapala, o donde quieras, o en Vallarta. Y es una casa que además no rentan. Se convierte en un pasivo porque sigue costando ese dos por ciento. Entonces, entendamos que un inmueble puede ser un negocio, o puede ser un mal negocio. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos invulcan, naturalmente, desde que nacemos, nuestra madre, nuestros padres. Mi hijo, hazte de tu casa. Exacto, exacto, exacto. Y también hay que hacerse de tu casa. Es algo que la gente lo trae muy instalado, ¿eh? Muy instalado en la cabeza. Y está bien, pero lo que no nos dicen es, hazte de una casa que sea negocio. Oye, es que yo no quiero una casa que sea negocio porque es una casa en la que, espérame, pues con más ganas. Es que se la quiero dejar a mis hijos. ¿Qué quieres dejarle? Una casa que es negocio o que no es negocio. Ok. ¿Está perdiendo valor o que está ganando valor? Porque, caramba, el sueño de todos es vivir en Andares. ¿Te gusta Andares? Sí, claro. Hombre, me encanta. Yo, yo si viviera en Guadalajara. Ahí vivirías. Viviría en Andares, pero ojo porque no siempre el lugar en donde quieres vivir te da la rentabilidad que necesitas. O sea, no es negocio. Un inmueble en Andares, ¿cuánto te gusta tener un departamento? ¿10 melones? Ponle ese número. ¿10 melones? Las rentas máximas en Andares, te lo digo con datos reales, hoy más o menos están en 40 mil pesos. O sea, un inmueble, esos 10 millones, y los invierte en un inmueble. Te vas a vivir ahí, digo, obviamente no pagarás nada, pero si lo rentaras, te dejarías, lo rentarías en 40 mil pesos. Es más o menos el 4% anual. Entonces, la gente lo que no entiende es que en lugar de pagar esos 10 millones en Andares, ¿por qué no comprarte varios departamentos de 10, a lo mejor de 2 millones, pero que te dejen más? Y que te dejen esos 10 millones, hablando de rentabilidad, 100 mil pesos anuales. Con eso, ¿y a mí me pagan los 40 en Andares, o no? Sí, claro. Y te dejas 60, pero aparte está creciendo la plusvalía. Entonces, lo que no entendemos de lo que los inmuebles pueden ser un negocio bueno o un negocio malo. ¿Sabías tú que con solo amueblar un departamento y rentarlo por plataformas como Airbnb, ¿podrías ganar el doble? Es un dato que mucha gente no tiene. Es que la gente tiene miedo, quiere vivir de la gente, pero tiene miedo a rentar.